El Señor de tu corazón El Señor de tu corazón Bien, nos encontramos en la localidad de San Rafael de Velasco Están celebrando la fiesta patronal los rafaleños Toda la población se ha volcado a la plaza principal y a la parroquia Para poder celebrar de los actos de celebración de la festividad de San Rafael Las autoridades se encuentran también participando de este importante acto El Señor de tu corazón ¡Gracias! 326 años ininterrumpidos de cultura, de tradición, de historia de este pueblo hermoso que es San Rafael de Melasco. A pesar de las circunstancias sociales que estamos pasando, es digno de decir que este pueblo está festejando su aniversario con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, con esto que es tan importante que tenemos que valorizar nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones para transmitirlas a las futuras generaciones. Todos los actos, por así decirlo, sociales se han suspendido, pero los actos religiosos propios de nuestra cultura chiquitana, de nuestra misión jesuítica, se están llevando a cabo con nuestros ritos y tradiciones y costumbres que ya llevan más de 326 años. ¡Que viva San Rafael de Melasco! ¡Que viva la Chiquitania! ¡Que viva Santa Cruz! Con estas imágenes nos despedimos desde la plaza principal, estaremos reportando más adelante sobre lo que está viviendo en este momento San Rafael de Melasco, la fiesta patronal, pues también informar de que el paro cívico continúa y hay un piquete de bloqueo a la altura del ingreso a esta población chiquitana. ¡Que viva San Rafael de Melasco!